Imagínate poder viajar en el tiempo para visitar el pasado o el futuro. Para muchos la idea de viajar en el tiempo les ha fascinado. Sin duda, nada alimentó más el interés por el tema que la novela de H. G. Wells en 1895 titulada La Máquina del Tiempo. ¿Te suena conocido? Porque en 1960 la novela se convirtió en una película que se rehizo en el 2002. Y millones de personas están familiarizadas con la historia de un soñador curioso obsesionado con los viajes en el tiempo que construyó una máquina del tiempo que lo envió a más de 800.000 años hacia el futuro. El tema del viaje en el tiempo también fue la base de muchas otras películas, incluidas de la serie De Regreso al Futuro. ¿Es posible viajar en el tiempo o es solo un sueño fantasioso? Albert Einstein teorizó que si alguien viajaba a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentizaría. Y que si el viaje pudiera exceder a la velocidad de la luz, el tiempo en realidad retrocedería. Pregunto, ¿hay algo en la Biblia sobre el viaje en el tiempo? Estás invitado o invitada a acompañarnos en un viaje en el tiempo como si fuera de película. Pero ve por tu Biblia, porque tienes que hacer este viaje, tienes que hacerlo acompañado con ella. Y en un momento más regresaré. Daniel tenía solo 16 años cuando los extranjeros vinieron de un país del este e invadieron su tierra natal. Destruyeron su ciudad natal y Daniel, junto con sus tres amigos, fue uno de los que fueron tomados como prisioneros de guerra. Pronto los adolescentes se encontraron en la capital de los invasores, luchando por adaptarse a este extraño lugar nuevo. Pero estos cuatro adolescentes eran devotos seguidores de Dios y, aunque presionados para que abandonaran su fe, se mantuvieron firmes. En los años venideros, la vida de principios de Daniel y su consejo excepcionalmente sabio fueron tan admirados y valorados que fue elevado al puesto de primer ministro de ese país, el más poderoso de la tierra. Y el profeta Daniel, más tarde, continuaría sirviendo como primer ministro de dos reyes de Babilonia, Nabucodonosor, que había destruido la ciudad natal de Daniel, Jerusalén, y se llevó a los cautivos, y más tarde, Belsasar. Y luego, cuando el imperio babilónico cayó ante los invasores Medos y Persas, en octubre del año 539 a.C., el rey persa, Ciro, nombró a Darío de Media como el nuevo gobernador de Babilonia. Y Darío, a su vez, volvió a nombrar a Daniel ahora de 70 años como primer ministro. Entonces, aunque el control de Babilonia cambió de manos, la reputación de Daniel fue tan respetada que continuó como primer ministro. Ahora, ven conmigo a la Biblia. Daniel, capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ahora, esta no fue de ninguna manera la primera visión que tuvo Daniel, pero sin duda sería una de las más importantes. Y la Biblia dice que Dios le dio a Daniel esta visión en el tercer año del reinado del rey Belsasar. Y la historia sitúa esa fecha como muy probable en el año 550 a.C., unos años antes de que Ciro tomara el control de Babilonia. Y el capítulo 8 continúa describiendo algo de lo que Daniel vio en esta visión dada por Dios. Él vio una batalla furiosa entre un carnero de dos cuernos y una cabra de un cuerno. Y luego en la visión, Daniel escuchó a dos seres a los que llamó santos hablando. Escucha lo que dice Daniel y cómo escribió. Entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos, otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevericación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, ¿cuál es la duración de esta visión en términos de tiempo, verdad? Y la respuesta vino al siguiente versículo, Daniel 8, 14. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, dos mil trescientos días no es tanto tiempo, ¿verdad? En realidad, es poco más de seis años, pero como notaremos en un momento, esta visión de Daniel en realidad cubrió más tiempo en la historia de este mundo que cualquier otra visión bíblica. En realidad, es la profecía de tiempo más larga de la Biblia y en la opinión de muchos la más asombrosa. A estas alturas, por supuesto, Daniel estaba completamente familiarizado con la forma en que Dios usa los símbolos para representar las cosas en las visiones que Dios le dio. No obstante, después de esta visión, Daniel se quedó perplejo sobre el posible significado de sus símbolos. Un carnero, una cabra, un periodo de dos mil trescientos días. ¿Y qué era eso de la purificación del santuario? Mientras Daniel reflexionaba sobre el significado de la visión, Dios envió al ángel Gabriel, a Daniel, con instrucciones que leemos en Daniel capítulo 8, versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Y Gabriel comenzó a explicarle a Daniel el significado de los símbolos de la visión. Pero a la mitad, Daniel se enfermó. Dice el versículo 27. Pasaría bastante tiempo antes de que Daniel aprendiera el significado completo de la visión. Pero más tarde, y la Biblia dice que a estas alturas Darío el Medo había reemplazado a Belsasar como gobernante de Babilonia, Gabriel regresaría para terminar de explicar la visión a Daniel. Y una noche, mientras Daniel oraba, reapareció el ángel. Y leamos sobre esto en Daniel 9, 20 al 23. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Y ahora, antes de llamar su atención sobre lo que el ángel Gabriel compartió con Daniel, quiero hacerte saber que ninguna profecía de tiempo en la Biblia puede entenderse correctamente si nos falta la llave maestra vital que abre esas profecías para nosotros. ¿Y dónde encontramos esa llave maestra? Ven conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, la última parte. Aquí nos dice, día por año, día por año, te lo he dado. En el simbolismo bíblico, entonces, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, 2,300 días serían 2,300 años. Así que, teniendo esto en mente, volvamos a la explicación de Gabriel de la visión de Daniel, y observa lo que Gabriel dice, Daniel 9, 24. Bueno, todas estas cosas, le dijo Gabriel a Daniel, El pueblo de Dios, Israel, debe lograrlo en 70 semanas. Pero recuerda que los días equivalen a años. Entonces, ¿cuánto tiempo serían 70 semanas? 70 semanas multiplicado por 7 días, en una semana, ¿verdad? Equivale a 490 días. Y 490 días serían 490 años. Estos 490 años, Gabriel le dijo a Daniel, están determinados sobre tu pueblo. La palabra traducida aquí como determinado, también significa, en el idioma original, cortar. ¿Pero cortados de qué? Un periodo de 490 años solo podría cortarse de un periodo más largo, ¿verdad? Ahora recuerda que Gabriel le está explicando a Daniel aquí el significado de la profecía de Daniel 8, o sea, la visión de los 2,300 días o años. Así que estos 490 años están cortados del periodo más largo, que son los 2,300 años. Si el principio bíblico de un día que representa un año es la llave maestra que abre las profecías del tiempo, entonces la llave, escucha bien, la llave que abre la profecía de los 2,300 años se encuentra en Daniel 9, versículo 25. Veamos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora recuerda que cuando le fue dada esta profecía a Daniel, él y su pueblo, los judíos, todavía estaban en cautiverio en la lejana Babilonia. Después de todos estos años, la ciudad de Jerusalén todavía estaba en ruinas. Y el ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se aprobara oficialmente el decreto imperial final, que permitiría a los judíos escapar del cautiverio y regresar para construir o reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y la historia nos dice que ese decreto fue dado por Artajerges, rey de Persia, en el otoño del año 457 a.C. Y a partir de esa fecha, esa fecha de inicio, la asombrosa profecía de Daniel, en realidad que Daniel predice con notable precisión, las fechas luego del bautismo y la muerte de Jesús están exactamente mencionadas. Y también incluye las fechas posteriores en las que el Evangelio sería rechazado por la nación judía y proclamado al mundo gentil. Mira, en Daniel 9, 25, se nos dice que siete semanas más 62 semanas, o sea, 69 semanas proféticas, transcurrirían entre el momento en que se emitiera el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén y la venida del Mesías. 69 semanas proféticas, o sea, 79 por 7, equivalen a 483 años literales. Quédate conmigo ahora para más matemáticas proféticas. Volvamos a nuestro punto de partida y apliquemos esta cifra de 483 años para determinar cuándo y hacia qué nos están dirigiendo. El decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén se emitió en el 457 a.C. Por lo tanto, 483 menos 457 nos da 26. Entonces, 483 años después del 457 a.C., cuando el tiempo estaba contado hacia atrás, nos colocarían en los años después de Cristo, cuando el tiempo comenzó a contar hacia atrás, y nuestras matemáticas nos dicen que 483 años después del 457 a.C. deberían llevarnos al 26 d.C. Pero escucha esto, no hubo año cero en la historia. En cambio, hubo dos, año uno. El año uno a.C. fue seguido por el año uno d.C. Tenemos un año adicional aquí, así que debemos agregarlo al 26, lo que nos llevaría al 27 d.C. Ahora, nota esto, lo maravilloso. El ángel Gabriel dijo que los 483 años llegarían, ¿hasta cuándo? A la venida del Mesías príncipe. Ahora, la palabra Mesías significa el ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en su bautismo en el otoño del 27 d.C. durante el año 15 del reinado de Tiberio. O sea, la profecía es exacta. Una profecía dada 500 años antes del Mesías señaló la fecha exacta del bautismo de Cristo. Amigo, amiga, esta asombrosa predicción ha convencido incluso a muchos judíos de que Jesucristo es el Mesías. La Biblia dice que Jesús salió a predicar, como dice Marcos 1.15. Nos dice que el tiempo se ha cumplido. Sin duda se refirió a este periodo de tiempo en la profecía de Daniel que había esperado su cumplimiento durante tantos años. Y en Daniel capítulo 8 y 9, el profeta ha recibido una visión que comienza en el 450 a.C. y abarca 2.300 años, en otras palabras, hasta el 1.844 d.C. No es de extrañar que Daniel estuviera desorientado cuando recibió la visión por primera vez. No es de extrañar que se enfermara. En visión acababa de viajar 2.300 años al futuro y no necesitaba una máquina de tiempo. Hemos visto que Dios usa símbolos cuando da visiones a sus profetas. Yo no soy un profeta, pero me gustaría agregar un símbolo propio aquí que pueda ayudarnos a visualizar este largo viaje en el tiempo. Me gustaría que imaginaras que tú y yo viajamos con Daniel en un viaje en tren a través del tiempo. Imaginamos, subimos al tren. El tren sale de la estación en el año 457 a.C. Avanza haciendo paradas en las estaciones a lo largo del camino hasta que finalmente llega a su estación de destino en 1.844 d.C. 2.300 años después. Un viaje en el tiempo. Y en un momento descubrimos lo importante que resulta ser esta estación final. Hasta ahora hemos notado en su camino a través de los primeros 490 años la primera parada del tren es en la estación 69 semanas o 483 años. Era el 27 después de Cristo. Ahora fíjate, Daniel 9.26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no de por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, permíteme detenerme aquí un momento. Y recordarte que se agregaron 7 semanas a estas 62 semanas que mencionamos del versículo 25. Por lo que, por lo cuanto dice aquí, después de las 70, 62 semanas, significa después de 69 semanas completas. Después de estas 7 más 62 semanas, dice, el Mesías sería quitado. Ahora observa el siguiente versículo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O repasemos un poco. Nuestro tren sale de la estación en el 457 a.C. Era un viaje de 2.300 años a través del tiempo. Daniel 9, 24, numera varias cosas que el pueblo de Dios debe lograr antes de que el tren llegue a la estación 70 semanas proféticas o 490 años después. Pero antes de llegar a esta estación, ¿se detendrá primero en una estación durante 69 semanas o 483 años después? Escucha, esa estación es el 27 después de Cristo. Y cuando llegamos a esa estación, podemos mirar por la ventana y ver a Juan el Bautista bautizando a Jesús. Entonces Jesús sale del río Jordán y en sus orillas arenosas es ungido por el Espíritu Santo para su ministerio aquí en la tierra. Pero ¿qué dice el versículo 27? A la mitad de la semana, Él, el Mesías, pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. O sea que esas semanas 70, por supuesto, serían siete años, una semana. Y el versículo apunta a la mitad de la semana. La mitad de siete es tres y medio, ¿verdad? Y la Biblia dijo que en medio de esas últimas semanas, la sextuagésima semana o semana 70, profética asignada a la nación judía, los sacrificios se detendrían. Y cuando nuestro tren se mueve a la mitad de la semana 70, se detiene nuevamente en una estación en el año 31 después de Cristo. Ahora es la primavera del año, en el momento de la fiesta de la Pascua. Miramos por la ventana y somos testigos del evento más importante de la historia del mundo, la crucifixión de Jesucristo. Jesús había ministrado en esta tierra durante exactamente tres años y medio, desde el 27 después de Cristo hasta el 31 después de Cristo. Después del Calvario, el sistema de sacrificio judío ya no tenía ningún significado. Cristo, nuestro Cordero Pascual, había sido sacrificado. Nuestro tren se mueve ahora otros tres años y medio hasta el final de la semana 70, el final de los 490 años. Y somos testigos exactamente de lo que predijo Daniel. En el año 34 después de Cristo, solo tres años y medio después de la cruz, al final de la última semana 70, la nación judía finalmente selló su rechazo como nación elegida por la lapidación de Esteban. Y el Evangelio luego fue a los gentiles. Así concluyeron las 70 semanas proféticas o 490 años que Dios le había conseguido a la nación de Israel. Pero nuestro tren ahora sale de esta estación en el año 34 después de Cristo para el tramo final de su viaje a través del tiempo. Porque recuerda, los primeros 490 años fueron separados del periodo de tiempo mucho más largo de 2300 años. Restando 490 de 2300, encontramos que restan 1810 años en la profecía. Como lo dejamos en el 34 después de Cristo, sumamos ahora 1810 al 34 y llegamos al año 1844. Ahora, en este viaje nos dirigimos a los coches cama porque el tramo final de nuestro viaje va a llevar mucho tiempo, es muy largo. ¿Y qué predijo la Biblia que sucedería al final de este viaje de 2300 años? Dijo que el santuario sería purificado. Dios había dado mucho antes, por supuesto, a los israelitas un santuario terrenal, literal, en esta tierra. En sus servicios y sistemas de sacrificios, este santuario se basó en un modelo que Dios le dio a Moisés, el líder de Israel. Y ese patrón se basó en el gran santuario en el cielo mismo. Y nuestro tren finalmente llega al año 1844 después de Cristo. ¿Y qué sucede en esa estación? Una gran obra de purificación comienza en el santuario celestial. Esa limpieza, como se explica en detalle más adelante en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis, implica una obra de juicio. Por lo tanto, hemos estado viviendo en la hora del juicio desde el año 1844. ¡Qué solemne verdad para considerar! Dios conseguirá su juicio tan importante que imagina a un ángel volando por el medio del cielo, anunciándolo en voz alta a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Encontramos que en Apocalipsis 14, versículo 7, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 14, 7. ¡Oh, qué viaje en el tiempo hemos hecho! ¡Qué profecía más asombrosa! Y cuán asombroso es darse cuenta de que la profecía de Daniel llega hasta nuestro tiempo y nos dice que ahora estamos en el tiempo del juicio final de Dios. Y durante este juicio, mientras el Señor examina los libros que registran cada transacción realizada en la historia del mundo, se revisan los nombres y se examinan los casos. Dios, algún día, muy pronto, cuando sea completada y se complete esta maravillosa tarea, descenderá a la tierra para reclamar como suyos a aquellos que lo han aceptado como su Salvador y le han entregado sus vidas por completo. ¿Realmente hace una diferencia que estemos bien viviendo en la hora del juicio hoy? ¿Hay lecciones prácticas para nuestra vida contenidas en el mensaje de la hora del juicio? La primera lección es obvia. Si realmente estamos viviendo en la hora del juicio, y el juicio tiene lugar justo antes de la segunda venida de Cristo, y si ese juicio ya ha estado en curso durante más de 160, 170 años, entonces su venida debe ser muy, muy pronto. Con el tiempo que se acaba antes de esa fecha, ¿sientes el empujón del Espíritu Santo para entregarte por completo a Él? Pregunto, ¿hay hábitos en tu vida que te descalificarían en el juicio de Dios? ¿Hay pecados secretos? ¿Albergas amarguras o resentimientos por algo que alguien te ha hecho? ¿Por qué no entregar estas actitudes no cristianas y hábitos pecaminosos a Jesús ahora mismo? ¿Por qué no permites que su gracia te perdone? ¿Por qué no permites que su poder te cambie? No esperes. Nunca sabemos cuándo una oportunidad que Dios nos da de entregarnos a Él podría ser la última. Me gustaría hacer una pausa por un momento y hablar con el Dios que le dio a Daniel esta asombrosa profecía. El Dios de Daniel, mi Dios y el tuyo. Oremos. Padre, gracias por preocuparte tanto por nosotros que quieres que sepamos dónde estamos en la historia del mundo. Gracias por mostrarnos a través de esta gran profecía de tiempo que estamos en los últimos años antes de que Jesús regrese para llevarnos a casa. Y ayúdanos a darnos cuenta de que mientras el juicio continúa en el cielo, incluso mientras hablamos, esa parte de la purificación del santuario de arriba es también debe coincidir con la purificación de nuestras vidas aquí en la tierra. Por favor, ven a nuestros corazones a través de tu santo espíritu ahora mismo y límpianos. Prepáranos para encontrarnos con nuestro Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. ¿Cómo podemos ser genuinamente bondadosos? Amigo y amiga, si permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, nuestro carácter se irá asemejando a la vida perfecta y bondadosa de Jesús. Tal vez en lo íntimo de tu ser, te estés preguntando a Cristo, ¿Y si la gente me trató rudamente? ¿Y si me detestaron y me ofendieron sin derecho? No importa cuál sea la situación difícil que te toque afrontar con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos, o con cualquiera de tus semejantes, habrás de escuchar las mismas palabras de Jesús. Sé bondadoso, sé bondadosa, ámalos. Hoy quiero decirte, exhortarte a que le ruelles de todo corazón al Padre Todopoderoso que inunde tu vida con la dedicada y bendita virtud de la bondad. Pregunto, amigo y amiga, ¿te has sentido alguna vez rodeado de enemigos o has sido sometido a algún ataque personal? Tal vez tienes un jefe que te amenaza todo el tiempo. Tal vez son tus propios familiares o la gente de tu iglesia o escuela a quienes les gusta criticar. Todos tenemos que soportar alguna crítica en nuestras vidas, pero hay veces que la crítica se vuelve dañina y detrimental. Si hay algún problema en tu vida, si estás pasando hoy por un problema, piensa en algo con que alabar al Señor. Si nos fijamos en el enemigo, quedaremos bajo su control. Tenemos que aferrarnos de Dios porque es el único que tiene recursos para ayudarnos. Hay una fuerza más poderosa a tu disposición y puedes colocarte del lado ganador. Sí, todo indica que el juicio ha de terminar y que Jesús viene pronto. Es hora de dedicar más tiempo al estudio de la Palabra de Dios, a la oración y a contarles a otros de las buenas nuevas del regreso de Jesús. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de Escrito Está. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritosta.org, donde podrás ver nuevamente este programa, estudiarlo más a fondo, ver los gráficos, ver el material adicional que tenemos en los estudios bíblicos y compartirlo con tus familiares y amigos. Y también podrás obtener gratis una variedad de otros materiales y estudios bíblicos que te ayudarán a conocer más del plan de amor de Dios para ti. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!